Y hablando de los Molina, ¿Olivia te va a dar un sobrino-nieto? Sí, a ver, hace tío abuelo, ya por tercera, porque ya mi hermano Antonio, el mayor, su hija ya tiene, o sea, yo soy tío abuelo por dos veces, pero vamos, ahora Olivia y me llega mucho, porque el otro día pensaba además incluso, decía, jolín, parece mentira, que con 18 años que tenía yo la llevaba al parque a pasear, me la llevaba encima, entonces había muchas madres que me preguntaban, pero tan joven eres padre, y yo miraba que no había nadie y decía, pues sí, ¿qué? ¿a qué es bonita la niña? Y ahora me la veo de repente embarazada, yo estoy muy ilusionado por ella, sé que es un niño muy buscado. Es que a todo el mundo le ha chocado, que Sergio y ella llevan muy poquito tiempo en relación, pero imagino que un flechazo, ¿no? En toda regla. Un flechazo en toda regla y él es muy buena gente, es un muy buen hombre, muy buen hombre y la ama muy bien, y eso hay que sopesarlo y coño, y valorarlo, ¿no? Sí que estoy muy agradecido que me hagan tío abuelo de nuevo, a mi Olivia, que lo sepa, mi niña, que sigue siendo mi niña. Pues mírala. Ahora mírala, ahora ya, nada, preñadísima. Y hablando de niñas, tengo que preguntarte, ¿alguien que va a seguir vuestros pasos se va a dedicar al mundo de interpretación? Tu hija Andrea, está estudiando interpretación, se ha dicho. Pues mi hija Andrea yo solamente lo he leído por las revistas, porque no tengo más, de momento no tengo más relación que lo que puedo leer por ahí. Lo que sí que sé es que tengo un hijo que ya sí, que es Antonio, que está por aquí. Antonio es un actor maravilloso. Un artista, ¿lo he visto por ahí correteando? No, 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 pero aparte un actor de mucho cuidado, que lo tiene. Y ya es su segunda película que ha terminado este año, ha hecho primero un trabajo que hizo en Islandia, luego ahora otro en Londres y en Inglaterra, y es un chaval que va a dar mucho que hablar, sobre todo porque tiene una calidad impresionante a la hora de interpretar, con diez años, o sea que no es tontería. ¿Cómo tiran los genes, eh, Maringa? Los genes tiran muchísimo, pero mucho, mucho, más de lo que nos pensamos. Entonces, Andrea, no sabes nada, la situación sigue igual, que hace un año. Yo sigo queriéndola de la misma manera, sigo siendo mi hija y la quiero con todo mi corazón, y bueno, las circunstancias están así, pero eso no, siempre tampoco nos hemos puesto a nada, las cosas vienen cuando tengan que venir. Hay que tener paciencia y paciencia, las dos cosas, pero vamos. Pero veo que estás positivo, no tienes confianza en que... No, no, en absoluto, ella es una hija del alma mía y la adoro como al resto de mis hijos. Y no hay ningún problema más, simplemente que no hemos tenido contacto por circunstancias y por lo que han sucedido y que no viene al caso ahora hablarlas, pero que mi relación con ella de momento está ahí, ella es mi hija, yo soy su padre y no hay más que hablar, quiero decir, y la adoro, la amo, eso es incondicional y va a ser así siempre.